Déjame que te enseñe cómo se besa Para ser yo el primero que te besó Pon tus labios, mi vida, junto a los míos Y en ese beso dame tu corazón Déjame que te enseñe cómo se quiere Para que tú me quieras como yo a ti Sin darme cuenta yo me enamoré de ti Gracias porque me quieren Gracias, amor Pon tus labios, mi vida, junto a los míos Y en ese beso dame tu corazón Déjame que te enseñe cómo se quiere Para que tú me quieras como yo a ti Sin darme cuenta yo me enamoré de ti Gracias porque me quieren Gracias, amor Gracias, amor Gracias, amor Gracias, amor Gracias, amor